¡Gracias! 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 La reiteración de esa acción Por poco se llevan al camarógrafo El equipo de la escuela americana Julio Molina Ahora la tiene su compañero Tira rebotes para el equipo de la escuela americana Bien la jugada allá en la escuela americana Juegan con el número 11 Arturo Molina Molina con su compañero Molina, ¿cómo se va el robo? Manos rápidas para él Se la quita Sevil Va al solo corriendo contra el mundo Uno, dos Mira quién tiene por delante Tienen dos jugadores Le sale por encima Este número 11 Christopher Vega Para intentar buscar el bloqueo Aníbal Prado en los comentarios Acá el tiro libre para Arturo Molina Vamos a ver si la consigue Y al final evita esos cortes En la zona ciega Para la escuela americana Que inmediatamente viene en el contraataque Con el número 11 Arturo Molina Miren esa velocidad Miren los errores de la escuela del Gastón Tienen todo el tamaño Tienen toda la ventaja Y no han podido